dieciséis grados Rápido regresamos solo en la lube Vive la gran preventa Suburbia solo estos tres días aprovecha hasta cuarenta por ciento de descuento en ropa calzado y accesorios para toda la familia si, escuchaste bien, hasta cuarenta por ciento de descuento en ropa, calzado y accesorios además hasta siete meses sin intereses Suburbia, válido del diez al doce de noviembre de dos mil veintitrés, CAT cero por ciento informativo consulta términos y condiciones en tienda Al fin llegaron los city estelares en City Club Compra uno y lleva el segundo con el cincuenta por ciento en todos los vinos y licores Además, pantalla cobia sesenta y cinco pulgadas UHD 4K Android de diez mil novecientos noventa y nueve a solo siete mil novecientos noventa y nueve pesos El mejor club a un solo clic Entra a triple W punto cityclub punto com Júndame X, vigencia del diez al veinte de noviembre dos mil veintitrés Sujeto a disponibilidad, evita el exceso Disfruta de tu fin de semana ¡Con la lube! ¡Suscríbete al canal!